Al menos 800 trabajadores del Ministerio de Educación, así como el titular de la cartera Oscar Hugo Rivas, participaron en la conferencia Desafíos Educativos en el Contexto del Cambio Climático, impartida por el teólogo brasileño Leonardo Boff. La exposición fue ofrecida en la Gran Sala Efraín Recinos del Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias, en donde el expositor explicó cómo tener una actitud proactiva ante la problemática, considerando a la educación como una fuerza de sostenibilidad y desarrollo del medio ambiente. No hay que solo informarse, sino que también hay que educarse. Es nuestro deber proteger a la Madre Tierra que nos brinda tanto para que podamos desarrollarnos en nuestro entorno, comentó Boff. Durante la actividad, el encargado del Ministerio de Educación entregó un reconocimiento al conferencista de Brasil, a quien agradeció los conocimientos compartidos. La presencia del teólogo brasileño fue gracias al apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, puntualizó Rivas. Para DSA TV, informó Carlos Alonso.